¿Ya? Busquen ahí el material de la semana anterior. Mesopotamia y Egipto. Muy bien. Vamos a contestar rápido estas preguntas, porque ya han tenido una semana para que ustedes lo hagan. Ya han leído ustedes las preguntas. Y tenemos pues que ganar tiempo, porque Grecia es un tema muy largo. A ver, en la primera nos dicen, ¿en qué periodo surgió el esclavismo? ¿En qué periodo? Pues el esclavismo surgió en la edad de bronce. En la edad de bronce. ¿Ya? Buenos días con todos, buenos días chicos. En efecto, así es, correcto, Ángelo Rivera. Ya en la primera la respuesta es la B. ¿Ves? L.A. de bronce. Claro, porque recuerdan que el esclavismo empezó en Mesopotamia. Empezó con los sumerios. Y los sumerios son los que iniciaron la edad de bronce, al inventar esta aleación, el bronce. ¿Ya? En la edad de bronce se encuentran las primeras sociedades esclavistas. Ahora, las más poderosas sociedades esclavistas ya se ubican en la edad de hierro, como el imperio romano, por ejemplo. En la dos, pregunta de admisión de San Marcos, lo que nos piden es, ¿qué significa teocracia? Ahora, en Mesopotamia hubo teocracia. ¿Ya? ¿Qué significa eso? La respuesta que damos en esta dos es, a ver, correcto, Urko. ¿Ya? ¿Correcto, Kevin? Así es, esa es la respuesta. ¿Ya? O sea, la B. Que las ciudades sumerias fueron gobernadas por una casta sacerdota. Eso significa ser teocráticos. ¿Ya? Así es, Morales, Camila. La B. En la tres, a ver, si nos hablan de Uruk, Ur, o de el surgimiento de la escritura cuneforme, pues, ¿a qué civilización o imperio nos están refiriendo? A ver, ¿ya? A ver, correcto, esta Rivera, correcto, Kevin, Giles. A ver, muy bien, así es, correcto, Christine, Melanie, ya, Urko, Castro, Tello, muy bien, la respuesta es la A. Así es, los sumerios son los que levantaron estas ciudades y crearon la escritura cuneiforme, allí en Mesopotamia. Cuatro, la utilización de una doble corona por los faraones. ¿Qué representaba eso? Doble corona. Aquí la respuesta es que, a doble corona, porque un faraón gobernaba tanto el Alto como el Bajo Egipto, las dos regiones. Así que muy bien, chicos, la respuesta es la C. La C, ¿ya? Correcto, Ruiz, Rivera, Kevin, Torres, Samuel. La respuesta es la C. En la C, a ver, sobre las escrituras. En Egipto se utilizó una escritura llamada, mientras que en Mesopotamia la escritura llamada. Bueno, en Egipto hay varias, hay varias. En Mesopotamia hay una sola. ¿Qué respondemos en la C? A ver, me dicen la C. Por supuesto, la C, ¿ya? Así es. Muy bien, muy bien, chicos, ¿ya? Muy bien, Justín, Will, Romero, Kevin Cóndor, Urco, Castro, Kevin. Muy bien, marcamos esta C. Jeroblífica y cuneiforme. A ver, en la 6, ordenemos. Ordenemos. De más antiguo al menos antiguo. A ver, en Mesopotamia algo muy antiguo es la invención de la escritura cuneiforme. ¿Sí? Esto es lo más antiguo de lo que está acá. Así que empezamos con el punto 3. B o C, muchachos. A ver. A ver, veamos, vamos a confirmar si la B o la C. A ver, de ahí sigue el punto 2. Sargón unió Mesopotamia, ya. Y de ahí viene el imperio babilónico, derrotado por los hititas. Ah, el punto 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. La respuesta es la B. A ver, muy bien, ¿quiénes dijeron la B? A varios, qué bueno, ya. Qué bien está Rivera. Qué bien Urtecho, ya. Fierro, Urco, Ruiz, ya. Chile de la Cruz. Muy bien, 7. A ver, tenemos aquí un mapita. Este mapita, ¿a qué imperio corresponde? Ah, este mapita, ahí está. Es un mapa extenso que abarca Mesopotamia y Egipto y tiene como capital Nínive. Pues, ya nos han dicho todo, ¿no? La respuesta aquí, en estas 7 es, ajá. Ya, la respuesta es, correcto Rivera, correcto Febi. La respuesta es, beso. Ya, marcamos el imperio asirio. Ya, me preguntan sobre de qué trata el poema de Gilgamesh o Gilgamesh. Recordamos, el poema de Gilgamesh es la primera narración literaria, la primera obra literaria en la historia. La crearon los sumerios en escritura cuniforme. Y trata sobre este personaje, Gilgamesh, un legendario rey de Uruk, un semidios, que buscó la inmortalidad después del trauma que sufrió cuando murió su mejor amigo. Pero, pues, esa inmortalidad nunca la consiguió. Fracasó. Y en esa historia, pues, se mencionan a los dioses. Aparece Usnapistín, el que sobrevivió del diluvio. Y así conocemos, pues, sobre la mitología mesopotámica. Ahora, ya, pasamos a la ocho. A ver, nos hablan sobre, ah, este, esto de acá. Esto, pregunta de San Marcos, aquí está. Nos dice que arriba está el rey con sus nobles, ahí tomando su vinito. En cambio, abajo están los campesinos y pastores llevando tributos para ellos. ¿Qué tipo de sociedad es esta? Esta, entre, que hay una gente que domina y otra dominada. Ya, correcto, muchachos, correcto. Bien, Omar, Rivera, así es. Kevin, Urko, Castro, así es. Marcamos la A, estatificada. Imperial, no, no necesariamente. Porque que haya un rey no indica que sea un imperio. Para que un rey no sea un imperio, tiene que expandirse. Y esto no necesariamente fue así. Y Ur, en esta parte de la historia sumeria, no llegó a crear un imperio propiamente. Plutocrática, bueno, implica riqueza, dinero, y no necesariamente fue en tiempos de los sumerios. Recuerden que fue una sociedad teocrática, fundamentalmente. Ya, así es, la A. En la 9, a ver, ¿qué nos hablan? Ya, dice, la puerta de Istar, y la reconstrucción del Sigurat de Marduk, la famosa Torre de Babel, y los jardines colgantes de Bavidonia, todas estas obras se hicieron en qué periodo, y con qué rey. ¿Ya? ¿En qué periodo? ¿Durante qué imperio? ¿Y con qué emperador? A ver, claro, muy bien, Kevin, muy bien, este, Ángel, Ángelo Rivera, Will, Romero, marcamos, besito. Así es, son obras, la Torre de Babel, y los jardines colgantes, los más conocidos, de Nabucodonosor II. Y esto corresponde al segundo imperio babilónico, o el imperio neobabilónico. Así es, correcto, Cristín, Omar, muy bien, la 10, ordenemos sobre Egipto, a ver, ¿qué fue lo más antiguo acá? Pirámides, Éxodo, Ixos, Menes, ah, Menes fue el primer faraón. Ya, entonces lo más antiguo es el punto 4. Ya, punto 4, C, O, D, ¿ah, qué me dicen los hechos? A ver, ante la duda, veamos el punto que sigue. A ver, Menes, primer faraón, inicia el periodo Timita, luego viene el periodo Menfita, que es cuando se construyeron las pirámides. Así que el punto 2 es, o lo que sigue es el enunciado 1. 4, 1, 4, 1, la respuesta es Dedo, ¿ya? Dedo. Así que, bien, Omar Ruiz, Alex Urco, ajá, Cristín, por techo, muy bien. Ahí está, pasamos a las preguntas, supuestamente, las más complicadas, ya, nivel avanzado, qué miedo hizo avanzar. Acá se han colocado las preguntas de, perdón, las leyes de Hammurabi. ¿Ya? Leyes que ya hemos revisado, ¿no? En la clase. Como ya las conocemos, vamos a ver de frente acá, qué es incorrecto, ¿ah? Incorrecto, ¿ah? Incorrecto. A ver, Hammurabi pretendió que cada juez imparta justicia de manera subjetiva. ¿Buscó impedir esto? Pues, claro, buscó impedir, porque ahora un juez, para aplicar justicia, tenía que basarse en las leyes que él dio, ¿ya? No de manera subjetiva, o sea, yo voy a condenar según mi parecer, ¿no? No hay una ley que tiene que, este, pues, basarse. Ajá. Muy bien. Así que esto es correcto. Pídenlo incorrecto, ¿ah? Buscó impartir justicia de forma igualitaria, entre la población del imperio. Igualitaria. ¿Podemos hablar de igualdad ante la ley? ¿De igualdad ante la justicia? No, porque las mismas leyes decían, que, este, la condena no era igual, ¿no? Si tú eras del sector bajo, así eras, pues, de la élite. No era lo mismo, ¿no? ¿Ya? Igual, ¿no? Se protegían malos intereses de la élite, sus propiedades, sus intereses, y no de la clase baja. Así que, igualdad, no. ¿Podemos saber cuáles eran los delitos más frecuentes? Sí, ¿no? Hammurabi no redacta todo un ordenamiento, jurídico, para todos los casos, sino solo para lo que más se daba en ese tiempo. Con 282 leyes, no puedes regularlo todo. Es solamente ciertos casos. Estableció la defensa de la propia privada, y garantizó la vigencia del esclavismo. Sí. ¿Ya? Permite entender que se aplicó la ley de Italión en todos los casos. En todos los casos, no se aplicó el ojo por ojo, diente por diente. En todos, no. ¿Ya? La palabra todos está mal. ¿Ya? En muchos casos, sí. ¿En qué caso no se aplica la ley de Italión? Pues, cuando, por ejemplo, el daño, el delito se comete entre personas de distinta condición social. Si un hombre libre le rompe un hueso a un esclavo, a él no le rompen el hueso. Si un hombre libre, pero pobre, le arranca un diente a un hombre de la élite, pues no le rompen un diente, ¿no? Lo van a matar, lo más probable. Entonces, solo se aplica la ley de Italión entre gente de la misma condición social. No en todos los casos, y acá, seguramente, está redactados. ¿Ya? Ahí está. Bien, entonces, piden lo incorrecto, marcamos dos y cinco, la C. A ver, a ver, muchachos, dos y cinco. A ver, ya, muy bien, chicos, muy bien, muy bien, Rivera, Kevin, ya, Romero, ajá, Ruiz, ajá, ok, ya, Urko, ajá, Cristín, o bien, chicos, sigamos a ver, doce, vemos acá un templo, un templo, a ver, este templo, si lo conocemos, ya lo hemos visto, la semana anterior, es el templo de Abus Simbel, que está al sur de Egipto, ya, este, en lo que ahora, sería Nubia. Muy bien, entonces, esto fue obra de Ramsés II, ¿ya? Ramsés II, es una condición, asociada a Ramsés, y a su esposa, Nefertari, sí, Ramsés lo hizo para conmemorar su supuesta victoria ante los hititas en Kadesh, sí, en verdad no había ganado, pero, por política dijo que había ganado. Esto se hizo en el Imperio Nuevo, o, 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 este, Neoteban, no en el Medio Oteban. y esto no es una tumba, es un templo, ¿ya? Por eso, pídenlo, lo correcto, marcamos, dos y tres, dos y tres, ahí está, dedo. Trece, a ver, acá está el Esfinge, que supuestamente protege las pirámides, y acá está un Lamassu, o toro alado, que era colocado junto a los templos mesopotámicos, sobre todo asirios, para defender también de los espíritus maléficos que querían ingresar. Y como vemos, estos cuerpos son híbridos, es decir, en el caso de Lamassu, tiene cuerpo de toro, tiene alas, y tiene una cabeza humana. El caso de la Esfinge, tiene un cuerpo, ¿no? Supuestamente un león, y una cabeza humana, de un faraón, pues, del faraón Kefren, cuya pirámide está justamente detrás. Entonces, por lo que hemos señalado, voy a marcar la B, ya que dice que asociaron figuras híbridas, híbridas, ¿no? Cuerpos de diferente tipo de ser, y que supuestamente protegía los recintos arquitectónicos. ¿Sí? Templos o piráminas. Ya, voy a marcar, entonces, beso. ¿Ya? De acuerdo, conmigo están Omar Ruiz, ajá, Kevin Giles, Will Romero, Rivera Angelo, así es. Muy bien, catorce, a ver, ordenemos, sobre los caldeos asirios, o mesopotámicos. Ordenemos, a ver, ordenamos, que es lo más antiguo, hititas, Babilonia, asirios, código de Hammurabi. Ya, entonces, lo más antiguo acá sería, el código de Hammurabi, el código de Hammurabi, ¿ya? Del primer imperio babilónico, que luego cae, tomado por los hititas. Cuatro, luego uno. ¿Ya? Muy bien, después los asirios, y después ya los neobabilónicos, que fueron conquistados por Ciro el Grande. Cuatro, uno. La respuesta es, dedo. Ajá, muy bien, chicos. Y la última, a ver, verdadero falso. Durante el imperio nuevo, se produjo el ascenso de Hatshepsut. Una mujer que gobernó, pues sí, ajá, esto es verdadero. La invasión de los Ixos a Egipto, puso fin al segundo imperio egipcio. Al segundo imperio. ¿Y cuál es el segundo imperio? Ah, el periodo de las pirámides. Los Ixos llegaron, y pusieron fin al periodo de las pirámides. O sea, el periodo de las pirámides fue el periodo Menzita, o Antiguo. Eso es falso, porque los Ixos, cuando llegaron, ya no se hacían pirámides en Egipto. Estábamos en el imperio Medio, o Teban. Así que esto es falso. ¿Ya? Y con el tratado de Kadesh, entre egipcios e hititas, esto se hizo en el reinado de Ramas II. Esto sí es correcto. Verdadero. Así que, marcamos, marcamos, casa. ¿Ya? Ahí está, casa. Muy bien, Cristín. Ya. Ok. Listo, chicos. Entonces, ahí está. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, dejamos esto. y vamos a Grecia. Muy bien. Ahí está. Ahora sí, muchachos, nos ubicamos en el tema Grecia. Muy bien. Vamos a estudiar este tema, un tema extenso, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido, porque estamos en un ciclo semestral. Así se trabaja en semestral. Hola. Listo. Entonces, nos ubicamos, estamos en una península que se llama Los Balcanes. Es esta península que aparece aquí. Grecia corresponde a la parte sur de la península Balcanes. Esta parte sur. Donde actualmente existe un país que se llama Grecia. La moderna Grecia. Antiguamente se le conocía con otro nombre a este territorio. Se le llamaba Hélade. Y a los griegos se les conocía como Hélenos. Ya nosotros le decimos griegos y Grecia a este lugar. Ahí está el mar Egeo que fue el mar más importante para ellos. Las numerosas islas que están en el Egeo fueron controladas por ellos. Muy bien. En la historia de Grecia vemos acá varios periodos. Desde el cretense hasta el helenístico. Ya. Y tenemos que ver cada uno de estos periodos el día de hoy. Así que la historia griega se remonta a cuando se lució la cultura cretense hacia el 2600 antes de Cristo hasta el 146 antes de Cristo cuando los romanos impusieron su autoridad sobre los griegos. Ya. También se ha dividido la historia de la antigua Grecia en una época prehelénica y una época helénia. la prehelénica corresponde a estas culturas que fueron fundadas por los pueblos más antiguos que vivieron en Grecia. Los pelazgos que levantaron la cultura cretense y los aqueos que fundaron Micenas. En cambio los pueblos no tan antiguos como los dorios Jonios y Eolios ya al tiempo en que ellos dominaron pues se le considera la época helénica. Ya. Dividido en un periodo oscuro un arcaico un clásico y un helenista. Muy bien. Entonces pasamos a estudiar esos periodos. Tenemos a la civilización cretense o minoica la más antigua civilización de toda Europa. De toda Europa. Ya. Muy bien. Ellos van a desarrollarse dentro de la edad de bronce. Recuerden que siempre las primeras civilizaciones están en la edad de bronce. Ya. Después ya. Pasan mil años en mil quinientos años y recién entran a la edad de hierro. Muy bien. Los cretenses tuvieron una economía comercial. Ya. Ellos al vivir en una isla la isla de Creta al sur de de Grecia pues tuvieron que desarrollar la navegación y con esto pudieron comercializar con los pueblos de alrededor. Se habla mucho del comercio con los egipcios en ese tiempo. Ya. Utilizando embarcaciones como esta. Ya. Los cretenses fueron el primer pueblo de navegantes. Y ya. Los pueblos que navegaron que tuvieron el control sobre el mar gracias a sus numerosos barcos. A esos pueblos les llamamos talasocráticos. Creta fue la primera talasocracia de la antigüedad. Muy bien. Dentro de la isla de Creta había varias ciudades que se autogobernaban. Eran ciudades independientes que llamamos ciudades estados. Y cada ciudad tenía un rey al cual llamamos Minos. Ya. Minos. La mitología dice que Minos fue un rey que gobernó en un palacio en Nosos. Ya. Desde ahí pues tenía el poder en la isla de Creta. Y que había un laberinto en este palacio y un minotauro. En sí consideramos que Minos es el nombre que le dieron a los distintos gobernantes en la isla de Creta. El palacio de Nosos fue descubierto por el arqueólogo Arthur Evans. Y aquí tenemos pues una imagen de cómo habría sido el palacio de Nosos. Como ves de varios pisos residencia del gobernante no tienen murallas ya que no lo necesitaron no fue frecuente la guerra en este tiempo además Creta podía defenderse no desde tierra sino desde el mar con su numerosa flota. Ya. Así que en este tiempo podían disfrutar pues de esta arquitectura palaciega. Muy bien ahí está tuvieron escritura aún no descifrada el lineal A ¿Ya? Muy bien también ellos iniciaron la tauromaquia o taurocatapse eran unos acróbatas estos cretenses cuando soltaban al toro daban brinco sobre él esa fue la primera tauromaquia ya no matando al toro sino haciendo estas acrobaces y hasta ahora se hace esto en algunos lugares del mundo. Muy bien ¿Qué le pasó a los cretenses? Se dice que su civilización decayó que un volcán cercano en una isla cercana erupcionó y causó un maremoto causó contaminación y esto afectó pues la agricultura el comercio la vida de estos hombres esta civilización se debilitó y años después fueron conquistados por los aqueos un pueblo que comenzó a dominar Grecia en ese tiempo un pueblo extranjero un pueblo indoeuropeo pero ahora se asentó en Grecia estos aqueos levantaron nuevas ciudades en Grecia siendo la más importante de estas micenas ya descubierto por este arqueólogo en el Peloponeso ya el Peloponeso es una península que se encuentra al sur de Grecia donde va a estar Esparta también años después ya desarrollaron una agricultura de cereales un comercio marítimo ellos impusieron su autoridad sobre casi toda Grecia era la ciudad hegemónica esta ciudad de Micenas a diferencia de la arquitectura cretense la arquitectura micénica si es amurallada como lo evidencia esta construcción la llamada puerta de los leones que es la puerta de ingreso a Micenas y utilizaron grandes piedras por eso hablamos de arquitectura megalítica ya amurallada porque la guerra ahora si era algo frecuente utilizaron un lineal B una estructura que al parecer es una evolución del lineal A y también con la diferencia de que el lineal B sí ha sido descifrado el lineal A todavía ya la guerra más importante en este tiempo fue la guerra de Troya en la que Micenas y otras ciudades aqueas de esta época derrotaron a Troya una ciudad ubicada en lo que hoy es Turquía en Asia Menor ¿por qué atacaron Troya? porque Troya era un obstáculo para la expansión comercial de los griegos de Micenas en particular una expansión que estaba dirigida hacia el Mar Negro y Troya justamente era una ciudad ubicada en la entrada hacia el Mar Negro muy bien entonces para deshacerse de ese obstáculo los griegos invadieron en esa parte derrotando a Troya ya muy bien aquí está la supuesta máscara de Agamemnon quien según la Iliada fue el rey de Micenas el que impulsó pues esta guerra contra Troya ya muy bien la guerra de Troya marcó el digamos el momento de mayor poder de Micenas pero como la guerra había sido algo larga y había desgastado el poder de los micénicos de los griegos que estuvieron en esta lucha esto facilitó la derrota de Micenas frente a un nuevo enemigo ya otro pueblo indoeuropeo llegó por el norte se instala en Grecia le llamamos los Dorios ya los Dorios entonces derrotan a Micenas ponen fin a esta civilización bueno no es que Micenas haya desaparecido seguirá existiendo pero ya no va a tener el poder ya ahora el poder recayó en los Dorios que se apropiaron de la península del Peloponeso muy bien le llamamos época oscura a justamente el periodo en que los Dorios están invadiendo Grecia ya en especial la península del Peloponeso ya ahí está muy bien quisiera retrasar un poquito para ver la península del Peloponeso ya que lo estoy repitiendo mucho y tal vez algunos no se han ubicado ya ahora hemos dicho que todo esto es la península de los Balcanes pero verás que en la parte sur hay una península que se llama Peloponeso ya que abarca todo esto de acá ya ahí estaba Micenas pronto va a estar Esparta allí ya al costado a la derecha ven otra península que se llama Ática allí van a ser Atenas y así habían otras regiones como Beosia Fósida ya en este territorio griego muy bien regresemos donde estábamos estábamos aquí ya no estábamos aquí ya muy bien una razón otra razón de por qué los dorios lograron dominar parte de Grecia en esta época es porque los dorios venían con armas de hierro ya en cambio los micénicos estaban todavía en la edad de bronce ya entonces decimos que la época oscura da inicio a la edad de hierro en la historia griega el dorio lo trajeron estos dorios el hierro lo trajeron estos dorios perdón muy bien ya ahora pero estos dorios por más que eran más fuertes en la guerra culturalmente eran inferiores no dejaron textos escritos ya por eso para un historiador es difícil saber qué ocurrió en ese momento por eso se le llama la época oscura oscura por la falta de información que se tiene sobre la época y por qué hay falta de información porque no dejaron textos escritos es una época de decadencia cultural también se instalaron en Grecia otros pueblos indoeuropeos los joneos los eolios ya entonces a estos y a sus descendientes es que se les llama griegos o helenos propiamente a los anteriores pues pre-helénicos como vimos al inicio bien estos pueblos van a fundar nuevas ciudades esas nuevas ciudades vamos a llamarles polis y se fundaron en la época arcaica ya las polis muy bien entonces numerosas polis estaban levantándose en Grecia pero la población aumentó y los recursos en este territorio eran escasos ¿cuál fue la solución? preguntó la Universidad de San Marcos la solución era la colonización es decir fundar nuevas ciudades en otros territorios en este mapita podemos observar eso en este mapita observamos la colonización la colonización griega allá en los siglos 7 6 antes de Cristo muy bien ahí está acá diferenciamos las metrópolis así le llamamos a las ciudades que van a fundar colonias como Corinto o Atenas ya y las colonias que van a ser fundadas como vemos en distintos territorios ya del Mediterráneo o del Mar Negro ¿qué territorios fueron colonizados por los griegos? a ver ellos colonizaron el sur de Francia el sur de Italia a esta región le llamamos Grecia Magna Sicilia las costas de Asia Menor las costas del Mar Negro inclusive también fundaron colonias en el norte de África en el mismo Egipto con permiso de Egipto por supuesto y así se vivió una colonización y lo griego no se quedó únicamente pues en el sur de los Alcanes sino que ahora está difundido por un territorio mayor y esto fue importante porque además les permitió a ellos absorber conocimientos costumbres de otros pueblos y así tener una visión más amplia del mundo y se pusieron a filosofar muy bien los griegos ahí está la colonización y entramos a la época clásica la época clásica la de mayor desarrollo de las polis griegas ahí está muy bien las polis en esta época las dominantes fueron esas cuatro que vimos en el mapa anterior ya Tebas Corinto pero sobre todo Esparta y Atenas y nos preguntamos por qué las polis no se unificaron por qué vivieron de manera independiente a lo largo de este tiempo y esto es importante San Marcos preguntó esto una característica de las polis griegas es su autonomía vivieron casi toda su historia separados en ciudades estados pues una razón fue la geografía un territorio tan montañoso lo que hizo fue aislar un valle de otro así que en un valle se levantó una comunidad se levantó una ciudad que se desarrolló de manera independiente a los otros así que la geografía jugó aquí un papel importante para la autonomía de las polis además la gente de las polis tenían diferencias políticas sociales étnicas ya cada élite cada grupo de poder en cada polis quiso con el tiempo mantener su poder y pues renunciaron a unirse a otras polis frente al temor pues a perder su poder local además la mayoría eran ciudades comerciantes y entre ellos había fuertes rivalidades eran griegos todos ellos pero pues rivales entre sí pero entonces que los hacía griegos a todos que los convertía en helenos a todos pues que compartían el idioma todos hablaban griego a diferencia de otros pueblos como los persas los egipcios que hablaban otros idiomas la escritura utilizaban las mismas letras de su alfabeto seas pues ateniés espartano tebano utilizabas los mismos caracteres la religión pues tenía las mismas creencias queían en los mismos dioses los dioses del olimpo y compartían pues sus conocimientos estilos artísticos es decir en lo político separados pero en lo cultural unidos la cultura los unió así es correcto correcto ya me están haciendo una comparación así es ya por ejemplo en en el intermedio temprano en el Perú pues habían este nazcas habían moches si habían gente de Lima gente de Tiahuanaco etcétera pero pues también tenían elementos en común ya que todos ellos eran pues tal vez herederos de la cultura chaví así que igual igual los peruanos somos también pues una suma de pueblos ya pero que tenemos elementos culturales en común porque pues a lo largo de la historia se ha producido eso ya muy parecida a la historia de Grecia a la historia del Perú en este sentido ya así que los espartanos atenienses corintios etcétera todos eran griegos ¿por qué se sentían griegos? porque hablaban el mismo idioma porque creían en los mismos dioses porque compartían una cultura pero cada ciudad tenía su propio gobierno ya le llamamos polis tenemos Esparta muchachos Esparta la polis más guerrera de Grecia claro porque si nacías espartano ya varón pues sí o sí tenías que ser un guerrero y convertirte en un guerrero de élite sí o sí en Esparta no había libertad para sus varones para que ejercen el oficio que quieran no estaban obligados a seguir la carrera militar ya esto por decisión pues de Licurgo un legendario personaje Esparta se ubicó en el valle del Eurotas dentro de la península del Peloponeso ya recuerdas el Peloponeso o bien esta parte se llama La Conia y en La Conia vemos el río Eurotas ahí está Esparta se ubicó en ese lugar el Eurotas forma un valle fértil ya estos espartanos se quedaron con el mejor lugar de Grecia probablemente ya esta tierra y qué pasó con la gente que vivía allí pues fueron conquistados fueron esclavizados por los espartanos ahora servirán a los espartanos o sea que dentro de Esparta no todos eran espartanos verdaderos había gente esclavizada también muy numerosa por cierto muy bien esa es la ubicación Esparta fue una ciudad fundada por los Dorios su economía se centró en la agricultura ya que tienen un valle fértil la economía era agrícola en cambio los demás griegos se dedicaban al comercio marítimo principalmente porque no tenían un valle igual de amplio o fértil como el de Esparta ahora pero tampoco es que su valle sea gigantesco no tenían tanto valle como Egipto así que la tierra no podía estar en manos de cualquiera no el estado era el dueño de toda la tierra y esta tierra fértil era repartida únicamente entre los varones espartanos verdaderos los llamados espartiatas estos que están acá en la imagen así que cuando un varón nacía en Esparta el estado ya disponía de una gran parte de la tierra y un buen número de esclavos se entregue a ese varón el estado te solucionaba tus problemas económicos un varón espartano no crecía con la preocupación que voy a hacer para mantenerme porque el estado te brindaba tierras y esclavos y a cambio de qué a cambio de que te conviertas en el mejor soldado ya a cambio de eso que te dediques a la guerra ya así que te da pero también te exige mucho el estado espartano ya muy bien el que decidió estas cosas fue Licurgo un legendario legislador de Esparta digo legendario porque no está demostrado su existencia los espartanos atribuyen a Licurgo las leyes fundamentales de la ciudad conocida como la retra y con estas leyes Licurgo convertió a Esparta en la ciudad más militarista él estableció todas estas reglas que estoy señalando ya y también habría dicho que aquel varón que nacía mal ya débil o con alguna malformación física pues no debía vivir lo mataban siendo bebé porque no podría ser un gran soldado y para que el estado les iba a entregar pues tierras y esclavos no iban a poder devolver a Esparta lo que querían los 300 por supuesto pues cuando hablamos de Esparta pues nos viene la película 300 Licurgo entonces estableció esta ley y con esta ley hizo de Esparta un estado militarista nos preguntamos por qué Licurgo estableció que todos los varones espartanos sean guerreros eso no ocurrió en otras ciudades eso es algo de Esparta ya por qué motivo porque como te decía dentro de Esparta no estaban únicamente ellos ellos eran los que dominaron el valle de Leurotas pero ellos esclavizaron a una masa de gente que allí se encontraba ya y para poder mantener el control sobre esa masa muy numerosa en comparación a la de los espartanos es que tenían que ser excelentes soldados ya imagínate si por cada espartano habían 10 o 20 de esos esclavos pues si se regalaban podían acabar con ello a menos que se convirtieran pues en excelentes soldados así que esa es la razón de por qué el ley curudo estableció estas leyes que hicieron tan militarista Esparta porque el número de los espartanos verdaderos era inferior en comparación al número de la población esclavizada los espartanos eran muy buenos soldados pero no eran muchos ya eran algunos miles de soldados pero no eran pues tantos frente a la población esclavizada que lo superaban de 10 a 1 al menos muy bien el curvo estableció un régimen aristocrático en la que solo una élite unos pocos tenían el control no la mayoría acá no decidía la mayoría no eso es democracia eso había en Atenas la agogé era la educación espartana ya una educación militarista así que no esperen que salgan grandes científicos historiadores de las escuelas espartanas salían de acá excelentes soldados venidos por los soldados de las demás ciudades griegas una educación estatal el estado brindaba esta educación a diferencia de Atenas donde la educación era privada tenías que contratar pues un maestro particular para tu hijo en Atenas en Atenas en Esparta no el estado brindaba la educación ya una educación obligatoria un varón a los siete años tenía que entrar ya a este tipo de educación a la OJ para después de once años salir pues como un soldado pues ya un buen soldado así después de once años después de formación pues se convierten en una máquina de guerra entre comillas máquina obviamente ya ahí está la OJ lo más parecido pues ya los espartanos a los sayayines ¿no? ya es mi anime favor mi anime favorito así que me voy a disculpar que lo mencione ahí están a la mujer también exigían sin embargo que se ejercite también exigían una mujer debía también hacer actividad para que su cuerpo sea fortalecido porque creían pues que solo una mujer fuerte daría hijos fuertes ya ok muy bien a ver aquí vamos a indicar quienes vivían en Esparta ya no todos eran esos guerreros esos guerreros eran los espartiatas los espartanos verdaderos ya también llamados homoyoy que podemos traducir como iguales ¿sí? como igual ¿ya? ¿por qué igual? porque buscaron que sus soldados tengan una vida por igual mismo entrenamiento la misma comida les servía las mismas pruebas ¿no? finales así seas ¿no? un espartano digamos de una familia común o si eres pues un espartano el hijo del rey entonces lo pasaban por la misma prueba por la misma vida ruda de un espartano ahí está ¿no? muy bien entonces en Esparta sus ciudadanos que eran guerreros les llamamos espartiatas encargados de la defensa de Esparta cuando eran jóvenes y cuando ya eran ancianos bueno más de 60 años ya los jubilaban y este pues se dedicaban ya a tareas de gobierno ¿ya? dicen que Leónidas el que vieron en 300 ya era casi un ¿no? ya estaba viejo ya Leónidas ¿ya? tendría entre o sea ya cincuenta y tantos aunque en la película pues no lo parece ¿no? ya daba miedo este Leónidas pues aún tengas cincuenta y tantos igual ¿no? seguías luchando como un joven pues de 20 años ¿no? de 18 años pues igual ya a los 60 sí ya te decían ya descansa dedícate a la política y toda tu experiencia pues utilízala por el bien de la ciudad para ser espartano verdadero tenías que ser descendiente de Dorio de los Dorios muy bien ¿quiénes también estaban en Esparta? los periegos ¿ya? ellos vivían en los alrededores de Esparta y hacían lo que los espartanos no querían hacer ¿ya? entonces los espartanos no se dedicaban a producir artesanías no se dedicaban al comercio los que hacían estas actividades eran los periegos eran hombres libres pero no eran ciudadanos de Esparta no tenían los derechos que tenían los espartiatas no eran parte del ejército aunque ante la necesidad podían ser convocados para que sean auxiliares en el ejército solo auxiliares ¿ya? muy bien con ellos no había tanto problema el problema era con los hilotas que eran los siervos otros dicen esclavos ya acá decimos siervos porque bueno habían habían cosas como que al hilota no se le podía matar sin razón o no se le podía vender cosa que al esclavo sí se le puede hacer ¿no? pertenecían al estado estos hilotas ¿ya? su origen pues era la población que antes se encontraba en el valle de Lebrotas una población de origen naquea o tal vez la población originaria los pelascos pero ahora pues habían estado dominados por los espartanos como en esta imagen su tarea era agrícola tenían que labrar pues las tierras de los espartanos los hilotas ¿ya? ¿quiénes fabricaban sus armas? ah pues seguramente los pelíecos eran los que también se dedicaban a esto ¿no? a la herrería ya que un espartano no gustaba de hacer trabajos artesanales ¿no? sus manos eran para pelear no para crear ¿no? este tipo de cosas sí pues no eran comercializados los hilotas a ver ah bueno un pelíeco o un hilota no podía enfrentar a un espartano el estado está para servir a los espartanos no va a premiar pues a un pelíeco o un hilota si se atreve a hacerlo van a matar a ese pelíeco o a ese hilota porque si un pelíeco o un hilota mata un espartano imagínate esto puede ser el inicio de una gran rebelión ¿ya? porque los pelíecos serán hombres libres pero quieren el poder también y los hilotas quieren dejar de ser explotados así que ya ellos no pueden matar a un espartano ¿no? si es que pueden hacerlo ¿no? en comuna que los hilotas sean este de gran número y los superen algún día esto llevó a que los espartanos entrenen desde corte de edad todos sus varones y también que se practique las quepteas que eran cacerías de hilotas dicen que el estado le declaraba la guerra a los hilotas inventando alguna razón y los jóvenes espartanos los que iban a dejar la escuela pues eran enviados para que casen hilotas ¿ya? te daban tu cuchillito y tenías que casar sigilosamente pues a un hilota ¿no? como para mostrar pues tu formación como soldados si fracasabas pues no sirve ya todas las cacerías de hilotas las cripteas servían para aprobar a sus jóvenes y también servían para reducir el número de estos hilotas y así evitar rebeliones lo cual pues era algo muy coel por parte de los espartanos muy bien en esparta pues hay una asamblea popular donde se reúnen los soldados y ellos se encargan de aprobar las leyes ¿sí? hacían ruido con sus armas con sus escudos y lanzas así pues mientras más ruido aprobaban la ley no es como en Atenas la democrática Atenas donde cuando llegaba un proyecto de ley que hacían los atenienses pues subían al estrado y utilizando una gran oratoria pues defendían un proyecto u otro ajá así como nuestro congreso pues no uno toma la palabra y se da por su discurso ¿no? ya igual pues en Atenas y después de eso recién pues ellos votaban ¿no? levantaban la mano a favor o en contra en cambio en Esparta no en Esparta no se discutía la ley únicamente se aprobaba o desaprobaba de ahí que no es lo mismo ¿no? la asamblea democrática ateniense y la asamblea pues aristocrática espartana la APEA ¿quiénes elaboraban las leyes? un consejo de ancianos la Jerusia ¿ya? además había dos reyes decimos biarquía dos reyes ¿ya? pero a pesar que había reyes en Esparta Esparta no era una monarquía propiamente porque los reyes no tenían el poder total en Esparta habían cinco ancianos llamados éforos que eran los que tenían más poder inclusive que los reyes los éforos debían de cumplir debían de velar por el que todos cumplan la ley del curvo todos debían de cumplir la retra inclusive los reyes los éforos fiscalizaban a todos ya ellos eran pues bueno los que tuvieron el poder en última instancia en Esparta muy bien ahora pasamos a Atenas ¿ya? bien muchachos Atenas fue la ciudad más importante de la antigua Grecia a pesar que no tenía soldados tan bien formados como Esparta pues tuvo grandes comerciantes tuvo hábiles políticos tuvo intelectuales ¿no? filósofos científicos por eso Atenas fue una ciudad muy rica con una prosperidad mayor que Esparta ¿ya? y en Atenas nació la democracia ¿ya? fue la única democracia que existió en la antigüedad en lo cultural pues Atenas fue un centro cultural ¿no? una tierra ¿no? de donde se va a difundir pues conocimientos artes por todo eso Atenas pues fue más importante por algo la moderna Grecia la que hoy existe tiene como capital a Atenas y no a Esparta a pesar que Esparta sigue existiendo hasta el día de hoy claro ya no es esa tierra de soldados ¿no? pero todavía está ¿no? muy bien ¿dónde queda Atenas? en la península del Ática que vimos si lo vimos en el mapa ¿ya? aquí tenemos el Ática que está al costado del Peloponeso ahí está muy bien Atenas tuvo un puerto llamado el Pireo ahí está el puerto Atenas no está justo en la costa ¿no? está un poquito metido ¿ya? muy bien el Pireo es un puerto es como el Callao para Lima igual ¿no? el Pireo para Atenas ahí está hay otras ciudades en esta península del Ática pero Atenas es la más importante de todas maneras ahí está Atenas fue fundada por los Jonios recuerda que Grecia fue poblada en esta última parte por tres pueblos Dorios Jonios y Eolios los atenienses eran de origen Jonio ¿ya? muy bien como ellos no tenían un valle amplio como en Esparta pues su gente pronto se dedicó más al comercio marítimo y consiguieron prosperidad dedicados a esto llegaron a controlar el comercio en el mar Egeo sobre todo y tener una gran flota Atenas fue una talasocracia muy bien ahí está acá vemos la ciudad de Atenas y hay que diferenciar la parte alta la acrópolis ¿ya? en tiempos ya de la época clásica pues en la parte alta se levantaron los grandes templos de Atenas como el Partenón que ahí se ve ¿ya? y en la parte baja ya está la ciudad y el centro de la ciudad era el Ágora en el Ágora se reunían pues los Atenienses para hacer distintas actividades como acá en este dibujo están vendiendo un esclavo o acá están recitando algo tal vez alguna obra literaria o tal vez están leyendo alguna ley que se ha ¿no? aprobado o sea que se reunían en el Ágora estos Atenienses ¿ya? y destinaban la parte alta esta montaña sagrada la Acrópolis para los dioses supuestamente pues en estos templos moraban los dioses muy bien evolución política a ver tenemos que en los inicios Atenas tuvo un rey ¿ya? al inicio todas estas ciudades tuvieron un gobernante uno solo un rey llamado Basileus así que la historia política de Atenas empezó siendo una monarquía pero la monarquía no duró los nobles más importantes de Atenas a los cuales voy a llamar eupátridas ellos eliminaron la monarquía y crearon la aristocracia aristos significa pocos así que una aristocracia es el gobierno de unos pocos de una élite en este caso de unas pocas familias que transmitían el poder de padres a hijos de padres a hijos ¿ya? así que siempre los mismos de las mismas familias tenían el poder en la aristocracia ateniense como esto ocasionó protestas porque estos nobles se apoderaron de las tierras y monopolizaban el poder hubieron protestas para callar esas protestas Dracón un legislador ¿no? al servicio de estos aristócratas va a dar las primeras leyes escritas en Atenas a estas leyes se le llama el código severo o el código draconiano severo porque eran penas muy duras las que se daban pues a estos delitos muy bien pero aún así siguieron las protestas sociales porque además Atenas tenía nuevos ricos estos primeros ricos los seopatrias eran ricos en base a la tierra porque tenían extensas tierras los nuevos ricos eran aquellos comerciantes exitosos ya que también querían pues ser parte del poder estar ocupando los altos cargos también y no que sea monopolizado por estas pocas familias eupátricas pero frente a la situación el legislador Solón va a ser una nueva división social de los atenienses va a dividirlos en cuatro clases dependiendo de la riqueza que ellos tengan entonces a la primera clase a los que tenían más se les va a exigir que paguen más tributos lo cual está bien es lo justo pero como pagaban más tenían el derecho a ocupar los cargos más altos del gobierno de Atenas solo ellos los cargos más altos recayeron únicamente en la gente más rica por eso decimos que Solón creó la timocracia la timocracia es un gobierno aristocrático también porque solo una élite manda pero esta élite ya no se basa en la sangre sino en la riqueza en la riqueza ¿ya? y a ver de las cuatro clases la clase la cuarta clase la más baja la que menos ingresos tenía pues Solón a ellos les exoneró del pago de impuestos lo cual está bien ¿ya? pero como no pagaban impuestos no podían ocupar ningún cargo de gobierno ¿ya? para la segunda y tercera clase como pagaban impuestos podían ocupar a cargos menores los que pagaban más pues los altos cargos ¿ya? entonces una tributación en base a lo que cada uno podía aportar pero el acceso a los cargos políticos dependía también de cuánto pagaba como tributo otra cosa que hizo Solón fue eliminar la esclavitud por deudas que Dracón había establecido en su código y esta eliminación de la esclavitud por deudas fue un beneficio para los atendientes pobres porque aquellos que no podían pagar sus deudas terminaban siendo esclavizados Solón lo eliminó la timocracia entonces sirvió para esos ricos comerciantes que ahora podían manejar el estado ateniense pero y los atenienses de clase baja ellos estaban fuera ¿ya? esto generó nuevas protestas y un tirano aparece pisistrato el toma el poder por la fuerza aprovechando pues estas protestas sociales cuando un hombre toma el poder por la fuerza se le llama tirano ¿ya? con él se estableció la tiranía puede ser un gobierno malo o buen ¿ya? se le llama tiranía aquel que llega al poder por la fuerza ya no importa pues si haya sido positivo o negativo ¿ya? en sí fue positivo para la población baja porque fue muy populista este pisistrato y fue negativo pues para la élite ya que lo sacó del poder y él tomó el control pero el gobierno de una sola persona tampoco es lo ideal tras la muerte pisistrato sus hijos y parco trataron de mantenerse pero no lo consiguieron cayó la tiranía entonces otro legislador llamado crístenes va a ser un reordenamiento pues ¿cómo evitamos estas procesas sociales que se han dado a lo largo de esta historia? pues hay que convertir a los atenienses pobres y a los atenienses ricos a todos en ciudadanos con los mismos derechos ¿ya? crístenes estableció la isonomía o sea la igualdad ante la ley de los ciudadanos ¿ya? esta igualdad permitía que así seas un ciudadano pobre puedas acceder a cualquier cargo ¿ya? ya no importaba la riqueza sino que eres un ciudadano ateniense crístenes con esto creó el gobierno de los ciudadanos la democracia ¿ya? la democracia muy bien donde en la asamblea popular donde los ciudadanos se reunían y por sorteo eran elegidos los cargos del gobierno podía ser sorteado para un cargo pues un ateniense pobre ¿ya? entonces nació así la democracia en esta Atenas recién al final ¿no? pasó después ¿cuántas transformaciones? así es Atenas tuvo cinco transformaciones ¿ya? igual que Goku me parece Goku a ver ¿cuántas transformaciones? ah cinco creo ¿ya? igual entonces ¿ya? muy bien ahí está ahora ¿cuál es el temor? que una persona tome el poder por la fuerza o sea la tiranía podía eliminar la democracia para evitarlo Crístenes creó el ostracismo ¿qué es esto? pues el destierro ¿ya? se convocaba una asamblea popular y la pregunta era a ver la primera pregunta es ¿hay motivos motivos para hacer el ostracismo? pues si hay alguna persona digamos peligrosa para la política democrática de Atenas decían sí la mayoría así que pasaban al ostracismo ahora la pregunta es pues ¿qué persona cada uno cada ciudadano consideraba que era peligrosa para la democracia? un peligro para la democracia entonces ellos anotaban en ostracón en unos lugares anotaban el nombre de esa persona recogían todos esos ostracón y el nombre que más se repetía era desterrado por 10 años de Atenas ¿ya? hacían prevención si esta persona tenía ambiciones de tomar el cuerpo de la fuerza ahora lo han desterrado no puede hacer nada el ostracismo en teoría sirvió para proteger la democracia de posibles tiranos muy bien en Atenas no todos eran ciudadanos ya a los ciudadanos los colocamos acá arriba los atenienses verdaderos los ciudadanos con derechos políticos ahí están tanto los seupatrias esos de las viejas familias poderosas como también la gente del pueblo los de Niburus artesanos comerciantes ya muchos de ellos enriquecidos otros no no todos son ricos pues en las ciudades desarrolladas ¿sí? siempre hay pobres y esclavos claro ¿no? muy bien para ser ateniense tenías que ser en esta democracia ateniense tenías que ser hijo de padre y madre ateniense así que los extranjeros no podían digamos ser incluidos dentro de este ¿no? de esta ciudadanía las mujeres como preguntó San Marcos estaban pues excluidas de esto no eran consideradas ciudadanas las mujeres estaban restringidas al ámbito doméstico los metecos eran los extranjeros que en gran número vivían en Atenas ¿ya? y mientras Esparta era pues xenófoba es decir ellos rechazaban a los extranjeros los atenienses no ellos permitían que vengan extranjeros a sus ciudades les cobraban impuestos y les dejaban pues dedicarse a actividades mercantiles comercio artesanía los metecos y habían numerosos esclavos también dentro de Atenas numerosos ¿ya? quienes no eran ciudadanos en Atenas las mujeres los extranjeros y los esclavos entonces para ser ciudadano ¿qué tenía que ser? pues a ver acá tenemos este ¿ya? este esquemita donde dice que la mitad de la población ateniense era esclava la mitad el 20% metecos extranjeros ¿ya? entonces los que quedan son los ciudadanos 30% pero en verdad no el 30% porque la mitad son mujeres y las mujeres no eran ciudadanas que era 15% y como tienes que ser mayor de edad ah entonces otra vez la mitad digamos un 8% era el número de ciudadanos del total de la población un 8% del 100 esto es poco ¿no? por eso hablamos de una democracia esclavista porque es una democracia que excluye ya a la mayoría de la gente ¿todos los ciudadanos son iguales? sí pero no todos eran ciudadanos entonces para los que no eran ciudadanos no había pues igual ante la ley tenía que ser ciudadano es decir ser varón nacido en Atenas como hombre libre de padre y madre ateniense y con eso pues estamos excluyendo a muchos la democracia actual es una democracia en la que pues no hay esclavos y la mujer es considerada pues igual al varón por eso el número de ciudadanos es bastante mayor en la democracia actual hay una diferencia con la democracia ateniense otra diferencia es que la democracia ateniense era una democracia directa porque los miles de ciudadanos se reunían en asamblea popular llamada eclesia y allí tomaban las decisiones cada vez que había que aprobar una ley se convocaba al pueblo a la asamblea ya en cambio en nuestro tiempo en nuestra democracia solamente nos convocan cuando vamos a elegir al presidente al congreso a los alcaldes y después ya no ellos deciden nuestra democracia es indirecta o representativa la democracia ateniense era una democracia directa ya cada vez que se decidía algo se convocaba a los ciudadanos en la actualidad se convoca solo cada cinco años o cada tres cuando hay elecciones municipales pues ya es menor la presencia popular en la democracia actual muy bien también hay un bule un consejo que prepara las leyes algo así como un senado hay estrategas que dirigen el ejército ya en tiempo de guerra se van a volver los más importantes de los estrategas habían arcontes abocicó ministros encargados de diferentes asuntos administrativos y religiosos y un tribunal de los celiastas un tribunal popular donde la misma gente ya en tribunal popular pues impartían justicia muy bien acá destacamos la asamblea popular por algo hablamos de una democracia llegamos a las guerras muchachas las guerras médicas ya a principios del siglo 5 antes de cristo los griegos van a tener una dura guerra contra el mayor poder hasta ese momento nos referimos al imperio persa por supuesto las guerras médicas enfrentaron a los griegos y a los persas por cierto los griegos llamaban medos a los persas los persas el imperio persa en sí era un imperio creado por dos pueblos el medo y el persa así como hablaremos del imperio austo húngaro de la primera guerra mundial o la confederación peruano boliviana hace ya casi 200 años atrás el imperio medo persa así que por eso el nombre guerras médicas guerras médicas conocemos los detalles de estas guerras porque un historiador nos narró nos describió lo que sucedió Heródoto de Alicarnas al cual hemos llamado el padre de la historia justamente por haber escrito esto en su obra historias o los nueve libros de la historia allí narró las guerras médicas ya muy bien porque se enfrentaron los griegos y los persas por un lado los persas estaban aumentando cada vez más sus territorios desde que surgió este imperio persa con Ciro II cuando conquistó Mesopotamia ese imperio no dejó de crecer en tiempo de Cambices se conquistó Egipto en tiempo de Darío I se logró la máxima expansión del imperio persa los persas en el continente asiático habían llegado hasta el valle del Indo hasta la India y por por el oeste por esta parte los persas habían conquistado Asia Menor en el mapa ahí vemos Asia Menor donde está Turquía actualmente pero sabemos que en Asia Menor habían griegos claro aquí vemos a ver ampliemos un ratito aquí vemos la presencia de griegos ya acá dice Samos Efeso Mileto etcétera son ciudades griegas en Asia Menor esta parte es conocida como Jonia ¿ya? Jonia porque los Jonios que estaban aquí en Grecia propiamente colonizaron esa zona los Jonios de esta parte colonizaron esta otra así que le llamamos las colonias Jonias aunque eran independientes de estas ciudades se les llama las colonias Jonias o Jonias simplemente los griegos de esta parte caíron dominados por los persas ¿ya? muy bien y los persas ya habían cruzado ya habían dominado una parte de la península balcánica pero querían más querían controlar todo este territorio así que la primera causa es el expansionismo del imperio persa ¿ya? Aquemenida es el nombre de la dinastía reinante en estos momentos del imperio persa los Aquemenidas con Ciro con los Daríos con Cambices con Jerge y Artajerges esos son los Aquemenidas los gobernantes de una familia que pasó el poder después de padre a hijo pero la causa principal es la causa económica una rivalidad comercial en el mar Egeo donde los griegos tenían el control comercial sobre todo Atenas pero los fenicios que eran otros comerciantes que dominaban en el Mediterráneo querían controlar pues el mar Egeo y como Fenicia era parte del imperio persa los fenicios van a pedirle a los persas que conquisten a los griegos con todo el oro que aportaba Fenicia al imperio persa pues estuvieron detrás de esta guerra para que así los fenicios puedan extender su comercio al mar Egeo al mar Negro mares dominados por los griegos muy bien el pretexto para que empiece esto fue una rebelión en Mileto Mileto queda en Jonia en Asia Menor Mileto se rebeló contra el imperio persa ya y pidió ayuda a los demás griegos Atenas fue a ayudarle Atenas mandó muchos barcos con hombres para apoyar la rebelión de Mileto ya sin embargo el emperador Darío I de este tiempo mandó sus tropas y estas tropas destruyeron Mileto ya derrotaron a los rebeldes pero Darío también lamentó que los rebeldes hayan quemado Sardes que era la ciudad que Persia utilizaba para dominar Asia Menor estos griegos atrevieron a quemar mis ciudades seguramente renegaba Darío I con eso ah pero Darío renegó también por otra cosa los atendientes que habían ido a ayudar a Mileto lograron escapar con sus barcos se regresaron a Atenas y Darío no va a perdonar a Atenas por haberse metido en sus asuntos así que Darío juró pues vengarse de los atenienses consideramos que esto es el pretexto para que los persas empiecen su ataque contra los griegos ya Darío mandó un ejército que desembarcó cerca Atenas en un lugar llamado Maratón esto dio inicio a la primera guerra médica que fue la guerra de los griegos contra Darío I ya muy bien Maratón queda aquí cerca pues a Atenas como este mapita lo indica ya ahí se va a dar la primera batalla de las guerras médicas Atenas fue a pedir apoyo a Esparta pero Esparta le negó su apoyo así que Atenas fue a Maratón mandó a sus hombres a Maratón a pelear a pelear estaban en inferioridad numérica los atenienses frente a los persas sin embargo la astucia de Mesíades la astucia de los atenienses le dio la victoria aprovechando cierto momento en que los persas subían a los barcos ya que ellos pensaban ir de frente a Atenas para tomarla atacaron desde lo alto en que se encontraban corrieron los atenienses y se enfrentaron cuerpo a cuerpo a los persas los griegos tenían ventaja en la pelea cuerpo a cuerpo porque entrenaban para ese tipo de pelea y estaban mejor armados para una pelea así en cambio los persas eran más que peleaban a distancia con arqueros numerosos y con caballería que cuando acelera con una distancia aplasta al enemigo pero ni la caballería ni los arqueros le subieron a los persas en ese momento Atenas sorprendió con la primera victoria griega en la batalla de Maratón ya ahí están muy bien pero otros persas que habían subido los barcos avanzaron hacia Atenas así que le pidieron a Filipides Filipides era un corredor que estaba cansado por la pelea le pidieron que corra lo más rápido posible a Atenas porque decían que si llegaban los persas las mujeres de Atenas habían dicho que se iban a suicidar para no ser víctimas de los persas y llegaban a ver primero a los persas así que Filipides corrió a Atenas a decirles que habían ganado cuentan que Filipides llegó a Atenas y lo único que pudo decir fue ganamos y se murió los atenienses llegarán pues Atenas y defenderán Atenas de los persas que llegaron también habían ganado los atenienses en esta primera guerra pasaron los años Jerjes hijo de Darío primero pues va a buscar vengar a su padre yo conquistaré toda Grecia y Atenas la voy a destruir así que Jerjes avanza él personalmente con un numeroso ejército avanza por tierra según Heroto las fuerzas persas que atacaban Grecia llegaban a los dos millones dos millones de hombres ya lo cual es creemos imposible demasiada gente ya habrán sido medio millón ya o tal vez menos Heroto exagera ya y cómo saber que eran dos millones también aquí nos cuentan muy bien el ataque de ejército era por tierra y por mar ya muy bien Atenas busca la unión de los griegos porque sola no iba a poder y los griegos muchos griegos deciden otros no otros aceptan el pedido de rendición que les hizo Jerjes ya pero Atenas obviamente lo rechaza ya Esparta también como en la película 300 León y la dice pues si esos filósofos atenienses rechazaron la oferta persa Esparta de ninguna manera va a aceptar obedecer a los persos Jerje medía tres metros tal vez en el cómic tal vez en la película que no se basa en la realidad sino en un cómic tal vez podría medir tres metros y los incas medían también tres metros ya pero esas son exageraciones no existe un ser humano que mide tres metros disculpen chicos se río de fondo ya ok muy bien entonces a ver allá en la película 300 ya ok ya pero repetimos la película 300 ya que a mí también a mí me ha gustado por la acción ya pero no es una película pues histórica no completamente no se basa en una batalla real la batalla de las termópilas pero no es que todo lo que ahí muestren sea pues real yo creo que vi hasta mamuts en la película no o seres monstruosos ya así es inclusive Jerjes aparece ya con todos sus ya como alguien dijo un parecía un dad queen ¿no? este Jerjes y moreno cuando los persos eran blanco bueno ya así que eh salió es una película ¿no? ok a ver entonces Jerjes se acercaba por tierra ya por tierra con un numeroso ejército ya no no creo que sean dos millones ya vamos a ponerle según cálculos dicen unos cuatrocientos mil ya pero es un montón en Grecia no hay cuatrocientos mil hombres en toda Grecia sumando todas las ciudades así que sería un enorme ya fuerza que marchaba ya muy bien cuentan que otros griegos habían decidido ir a impedir el avance de los persas más o menos por aquí donde está el cursor pero ante el temor de ese enorme ejército se escaparon los griegos que fueron a ese lugar y así los persas tenían el camino libre para entrar a Grecia alguien tenía que tener el valor de ir a detenerlos ya si otros griegos habían escapado porque ir a detenerlos era ya obtener la muerte segura ¿quién fue el hombre que dijo yo lo haré pues Leónidas rey de Esparta en ese momento Leónidas y 300 mejores hombres ya van a ir a buscar demorar el avance de los persas para darle tiempo al resto de griegos a que se unan a que se organizen a que logren la victoria en el mar porque los griegos habían decidido defenderse primero en el mar la estrategia de Atenas era luchar en ser primero en el mar había que darle tiempo a los demás griegos así que Leónidas y los 300 fueron a un lugar llamado las termópidas ¿sí? que está por acá es un lugar por donde un montón de persas tenían que impulsar por un desfiladero una zona estrecha y ahí podían plantarse los 300 espartanos ¿ya? a eso si no lo he leído este tuero no sé si el otro nombre de Jerjes era Azuero ¿ya? lo conozco como Jerjes ¿no? Jerjes primero emperador persa entonces ahí están en efecto llegan los persas a las termópilas y se van a encontrar con los 300 espartanos en sí no solo eran 300 griegos en realidad habían otros miles de griegos que se habían sumado pero ellos van a estar detrás los los que se colocaron delante a luchar ¿no? en sí eran los espartanos los otros pues eran ayudantes digamos ¿no? ya sí eran varios miles de griegos pero los que pelearon sí fueron estos 300 espartanos muy bien la batalla de las termópilas la más famosa de de las guerras médicas ¿ya? claro para Atenas ellos destacan pues Maratón Salamina pero para Esparta pues las termópilas porque demostraron ahí el valor ¿ya? y su preparación militar ¿no? estos espartanos ¿cuánto tiempo los demoró? eh bueno no mucho tres días solo tres días los demoraron pudieron ser más ¿ya? pudieron ser más pero la traición pues eh acortó el tiempo ¿ya? así es entonces eh ¿qué pasa? pues los persas como es un desfiladero mandaban unos pocos miles para tratar de romper esta defensa de falange con un muro de escudos y con largas lanzas de dos metros y medio ¿ya? muy bien los persas llegaban ellos por más que arrojaban flechas pues los espartanos colocaban sus escudos como una caparazón como un techo de hierro y rechazaban pues todas esas flechas y cuando arremetían las lanzas más cortas de los persas las espadas cortas de los persas no tenían alcance en cambio las largas lanzas espartanas los atravesaban ya ya ok todos ok muy bien entonces así fue el primer día ya miles de del ejército persa no pudieron ante la resistencia espartana ante este muro espartano al siguiente día pasó lo mismo fue más duro porque Jerjes mandó a sus mejores soldados contra los espartanos a quienes mandó a los inmortales ya que eran la élite del ejército persa que enfrentaba a la élite de los griegos muy bien quienes ganaron pues ni los ni los inmortales pudieron romper esta defensa espartana Leonidas se reía inmortales no existen los inmortales pues claro que tuvieron muertos los espartanos también en la lucha porque eran los soldados de élite persas pero aún así resistió la defensa en el segundo día y pudieron ser más ya pero Heroto no se habla de un traidor ya en la película aparece un jorobado Efialtes en sí Heroto no se habla de un jorobado ya pero sí un traidor Efialtes que le habría dicho a Jerjes que había otro camino ya camino largo había que pasar por la montaña bordearla y había un camino para llegar por el otro lado y esta defensa solo sirve en una dirección no en dos o en tres no servía esa defensa de esa manera ya pues por gusto Leonidas le había pedido a otros griegos que defiendan la otra zona si los persas lo encontraban no sirvió esa otra defensa entonces los griegos que dijeron ya perdimos nos van a rodear y nos van a derrotar ¿qué hicieron hacer los griegos? abandonar la resistencia se fueron miles de griegos de las termópilas pero ¿quiénes se quedaron? esta vez se quedaron ya los 300 espartanos ahora sí están prácticamente ya solos los demás se han ido ¿ya? porque ¿cuál es el código espartano? pues no puedes retroceder no puedes abandonarlo ¿ya? o ganas o mueres tuvieron que quedarse a seguir resistiendo muy bien entonces ¿qué pasó el tercer día? pues fueron rodeados por todos lados ¿ya? por todos lados ¿no? al frente atrás al costado ¿no? en la montaña y ya su defensa ya no era eficaz muy bien entonces ¿qué pasó? pues la batalla de las termópilas terminó con la derrota de los espartanos con la muerte de Leónidas ¿ya? pero se quedaron yo me pregunto ¿yo me hubiera quedado? ¿o me hubiera ido como los demás griegos? ¿qué hubieran hecho ustedes chicos? ¿se hubieran quedado? pues Leónidas se quedó ¿ya? y eso pues es el motivo de hacerle una película ¿no? como lo he hecho ya me voy el primer día ¿ya? si me queda igual muero claro ellos sabían que iban a morir en la película Leónidas le dice a sus hombres esta noche cenaremos en el Hades y se ríen ¿no? el Hades o sea el infierno decían que iban a morir ¿no? estaban seguros los que iban a morir y se quedaron a pelear y murieron todos no sé mucho si no hubiera esa traición se hubieran quedado no sabemos cuánto ¿no? ya pero de todas maneras su sacrificio se vivió ¿ya? Jerjes avanzó después de haber pues ¿no? matado a Leónidas además acá hay otro sacrificio en Esparta y así también se plasmó en la película a Esparta los ancianos habían dicho que no Esparta no iba a la guerra igual que en la primera guerra pero con la muerte de su rey en manos de los persas sí o sí Esparta tenía que ir a la guerra se han matado a su rey ¿ya? no eran los únicos espartanos no son solo 300 habían más pero ahora recién los demás espartanos van a entrar en guerra porque recién pues ingresa Esparta en la lucha tras la muerte de Leónidas ¿ya? ya muy bien son espartanos no son sayajines muchachos como para ya alcanzar el ultra instinto y aguantar ¿no? murieron murieron muy bien entonces tras esto los griegos se unen muchachos se unen Atenas lidera la alianza Atenas y Esparta se dan la mano se unen Jerjes por otro lado siguió avanzando por tierra nadie los podía detener y Jerjes llegó en esta segunda guerra a la misma Atenas llegó hasta la ciudad Atenas escogió no defenderse su gente huyó a una isla a Salanina que está cerca cuando Jerjes entró a Atenas encontró muy poca gente algunos que quisieron quedarse ¿no? quisieron pues gente que no porque no huye ¿no? pues pero en sí Atenas estaba abandonada prácticamente Jerjes se cobró con Atenas ya quemó Atenas destruyó ¿no? lo que pudo de Atenas ¿ya? muy bien ahí está y seguro de su poder pues Jerjes que está dentro de Grecia ¿no? en el corazón de Grecia tuvo ya un espectáculo desde Atenas Jerjes vio en el mar ya acá está la isla de Salamina que no aparece en este mapa pero acá está la isla de Salamina y ahí se encontraron los numerosos barcos persas con los barcos griegos de toda la alianza ¿ya? de toda la alianza se produjo el combate de Salamina y Jerjes que vio ahí en este combate que la alianza griega derrotó a la flota persa en la película 300 la segunda parte la segunda película 300 están luchando los griegos y no podían ganar y llegaron los barcos de Sparta ¿sí? con la esposa de Leónidas ¿no? se suman y ya la unión ¿no? logra ya la victoria y así vencieron en Salamina y Jerjes vio desde lo alto como sus barcos eran destruidos destruidos y los otros barcos huyeron ¿ya? y la flota los persigue y los vence nuevamente en este en Micala ¿ya? Jerjes vio pues su derrota en el mar y frente a esto ¿qué hizo? con la mitad de su ejército se regresó a su imperio por si acaso y dejó la mitad para que controle Grecia ahora que habían ganado en el mar se produce ¿ya? la pelea en tierra la batalla de platea donde los griegos unidos ¿ya? esto me recuerda recuerda la última película de los Avengers pues cuando aparecieron todos ¿ya? con los espartanos adelante para vengar a Leónidas se enfrentaron a los todavía numerosos persas que los superaban ¿ya? en gran número pero en la batalla de platea vencieron los griegos y así terminó la segunda guerra médica con victoria de la alianza no, no Torres porque luego de esto Atena va a ser reconstruido y va a quedar mejor que antes ¿ya? los restos de ahora son los restos de esa Atena reconstruida pero ya el tiempo pues lo ha deteriorado ¿ya? muy bien listo entonces ahí está una tercera guerra ya había muerto Jerjes estaba su hijo Artajerjes ahora los griegos atacaron la alianza griega la liga de Delos atacó y obtuvo una nueva victoria los persas se rinden con la paz de Simón y así se había ganado las guerras médicas los griegos están en su acogido en cambio los persas están en su decadencia tremendo imperio y no pudo contra las ciudades griegas la unión hacia la fuerza se aplicó ya en esta lucha ¿cuántos años duraron las guerras médicas? ya duraron unos cuarenta años ya desde la primera ¿no? hasta la última cuarenta años ¿ya? muy bien los griegos que estaban en Asia Menor se liberaron ¿sí? ningún griego podía ser esclavo de los persas ¿ya? así que bien por eso muy bien este momento de grandeza griega es conocido como el siglo de Pericles ¿ya? toda Grecia está bien pero quien está mejor que todos es Atenas quien se convierte en la ciudad hegemónica o sea la que lidera ya el mundo griego y también en este tiempo se dio el esplendor de la cultura griega por algo hablamos del siglo de oro de la cultura griega este siglo de Pericles ¿ya? ahí aparece Pericles ¿quién era Pericles? pues era un estratega un jefe militar de Atenas y se convirtió en estos momentos en el político más importante tiempo de guerra pues los estrategas asumieron protagonismo ¿ya? él es entonces la cabeza de Atenas y como era la persona más importante en toda Grecia se le ha llamado el siglo de Pericles a este tiempo San Marcos nos preguntó ¿por qué Atenas perómino? ¿por qué? porque Atenas fue la que lideró a los griegos en las guerras médicas claro desde el inicio desde la rebelión de este bileto y maratón Atenas pues fue quien lideró la guerra así que los pernos a quien más odiaban seguramente eran los atenienses y los fenicios los comerciantes rivales también atenienses muy bien ahora pero Atenas se aprovecha de la situación ¿cómo se aprovecha? ¿ya? claro en Atenas había grandes estrategas claro así es en Esparta también hay estrategas ¿no? ¿ya? muy bien entonces tenemos que la liga de velos que era la alianza no fue desactivada a pesar que habían firmado la paz con los persas no esto puede volver los persas pueden volver a atacar la alianza tiene que mantenerse Atenas mantuvo la alianza liderada por ella pero Atenas pues poquito viva la ciudad ¿qué hizo? todos aportaban un tesoro para la defensa en común ese tesoro de velos fue llevado desde la isla de velos en el mar Egeo fue llevado a a la ciudad de Atenas ahí iba a estar más seguro dijo Pericles pero no sabemos si Pericles utilizó el tesoro el oro que habían entregado todos los griegos para su propio beneficio porque Atenas tenía que ser reconstruida Atenas tenía que ¿ustedes creen que Pericles cogió el oro de la alianza para beneficiar únicamente a la ciudad de Atenas que era la cabeza de la alianza utilizó Atenas la liga en su provecho porque esta liga protegía el mar Egeo ya pero lo vemos protegiendo a los barcos griegos perdón a los barcos atenienses utilizó la flota para proteger el comercio de Atenas y eso no le gustó a muchas ciudades que abandonaron la liga que se rebelaron contra Atenas Atenas reprimió varias ciudades otras ciudades pues se van a rebelar ¿y qué va a terminar esto? en una nueva guerra ¿ya? que luego mencionamos ¿ya? muy bien Atenas creó un imperio marítimo comercial en el mar Egeo y alrededores alcanzó un gran prestigio cultural obras de Pericles a ver Atenas consolidó la democracia como algunos atenienses sorteados no aceptaban el cargo porque no había paga Pericles ordenó que comience a pagárseles a los funcionarios de Atenas esto a través de la ley de Mistoforia y así logró que más gente participe ¿ya? esto que muchas veces nos quejábamos de que los ya salarios dorados que cobran los altos funcionarios pues empezó con Pericles quien consolidó y difundió la democracia ateniense reconstruyó Atenas sobre todo la Acrópolis ¿ya? ahí está Pericles mostrando la Acrópolis reconstruida lo habían destruido los persas lo reconstruye Pericles con grandes templos ¿ya? también Atenas va a tener colonias va a ser un imperio este colonial va a construir grandes templos así es ¿quién nos dio la victoria? Atenea gracias Atenea ¿ya? diosa de la guerra y la sabiduría le edificaron templos a Atenea ¿ya? como este el Partenón en la Acrópolis ¿ya? ahí está ¿no? sabemos que los templos eran construidos con columnas columnas ¿no? a todos lados ¿ya? y en el interior pues colocaban los las estatuas de sus dioses ¿sí? dentro de este Partenón está una estatua grande de la diosa Atenea ¿ya? así lo diseñó Phidias ahora pero otros templos tenían columnas distintas como vemos por acá estas columnas del Partenón se parecen a las de estilo dórico ¿ya? entonces vamos a poner eso ¿ya? estilo dórico ¿ya? en cambio el Erectellón ¿ya? que es este templo que está acá también en la Acrópolis al costado del del Partenón ¿qué columnas utilizan? puedes ver se parece a las de acá estilo jónico ¿ya? vamos a poner esto ¿ya? Erectellón estilo jónico estas columnas pero también puedes ver que en un lado del Erectellón hay unas columnas en forma de mujer así se conservan actualmente columnas en forma de mujer San Marcos nos preguntó por ellos se llaman cariátides ¿ya? estas columnas de mujer en forma de mujer que solamente lo vemos en este templo Erectellón no en el Partenón ¿ya? muy bien sigamos uy la hora nos gana muchachos muy bien ellos representaron la belleza del cuerpo humano por ejemplo en el discóbulo de Mirón o en el doríforo de Policleto ¿ya? Fidias nos dejó esta estatua de Atenea Partenos o sea la estatua de Atenea está en el interior del Partenón ¿ya? también había hecho un estatus de Zeus en Olimpia que fue una de las siete antiguas maravillas se representa la belleza del cuerpo humano no siempre se hizo eso en la época arcaica como vemos digamos no se resalta tanto la belleza ya esta mujer está pues cubierta después van a estar las diosas semidesnudas en las esculturas una posición rígida simple a diferencia del discóbulo de la época clásica del siglo de Pericles donde se destaca el movimiento la armonía la belleza y después de la época clásica ya cuando los griegos están dominados por los macedonios sigue el movimiento la belleza el cuerpo humano pero se le agrega expresividad expresividad sí si vemos a este sacerdote laoconte que ha sido esculpido acá pues muestra dolor ya igual sus hijos que están siendo pues matados por unos unas serpientes marinas ya en esta escultura que se hizo años después ya de todo esto muy bien a ver sigamos la pelea entre griegos Esparta quiso la hegemonía así que va a rivalizar con Atenas y las ciudades que eran rivales de Atenas se unieron a Esparta en la llamada Liga del Peloponeso ahora Atenas se enfrenta a las ciudades del Peloponeso por eso la guerra del Peloponeso que nos narró Tucídides un historiador griego pues la causa la rivalidad hegemónica entre Atenas y Esparta las diferencias políticas que habían entre ellos Atenas defiende la democracia Esparta la aristocracia la rivalidad comercial Corinto era la segunda ciudad más comerciante de Grecia y vio como Atenas le quitaba sus mercados así que Corinto buscó a Esparta para que Esparta derrote a Atenas y así se enfrentaron ya por tiempo chicos vamos a apurar bueno las guerras la guerra del Peloponeso perdón fueron victoria de los Espartanos quienes aprovecharon el apoyo de otras ciudades griegas aprovecharon una peste que se dio dentro de Atenas que mató a Pericles aprovecharon que los persas les ofrecieron oro a los Espartanos con todo esto Esparta logró vencer en la guerra del Peloponeso estableciendo su hegemonía Atenas cayó pues cayó la democracia un tiempo los persas por otro lado comenzaron otra vez a expandirse dominando a los griegos de Asia Menor otra consecuencia de la guerra del Peloponeso es que los griegos se debilitaron y esto va a permitir que sean conquistados ni siquiera Esparta estaba fuerte después de 30 años de guerra contra Atenas Esparta estaba débil y fue derrotada por Tebas que había entrenado a sus jóvenes al estilo espartano Tebas tuvo la hegemonía pero cayó derrotado por Macedonia de Filipo II que con lanzas más largas logró vencer a los griegos de Tebas y de Atenas en Queronea Grecia muchachos fue conquistada por Macedonia si los griegos no se hubieran matado en la guerra del Peloponeso hubieron tenido la fuerza para vencer a Macedonia pero no lo consiguieron Filipo II fue asesinado y su hijo Alejandro asumió el mando de Macedonia y Alejandro llevó a los macedónicos y griegos a la conquista del imperio persa que cayó en Arbela ya muy bien allí Alejandro derrotó a Darío III su enemigo y conquistó un territorio inmenso como este mapa lo indica desde Macedonia llegó hasta el río Indo hasta la India un enorme imperio pero solo duró hasta la muerte de Alejandro a los 33 años no puede ser una muerte natural ya o enfermó o lo mataron lo envenenaron es algo que todavía la historia pues aquí está en búsqueda de respuestas ¿qué imperio se partió luego? lo importante de este imperio es que permitió que la cultura griega se mezcle con la cultura de los pueblos de Oriente y surja una nueva cultura el helenismo que tuvo como centro a la ciudad de Alejandría de Egipto Alejandro fundó varias ciudades llamadas Alejandrías la de Egipto fue la más importante que fue capital de Egipto en ese tiempo un Egipto ya con faraones extranjeros faraones de origen macedónico o greco-macedónico como va a ser la futura Cleopatra bien su imperio se partió y ya será conquistado año más tarde por los romanos esto es la época herenística la última parte cuando ya los griegos están dominados por Macedonia pero la cultura griega se difundió por otras tierras gracias a la expansión de Alejandro Magno bien muchachos entonces sería todo ya de mi parte aún faltan las preguntas pero ya no podemos así que lo dejamos igual para la próxima semana ya resuelvan las preguntitas ya muchachos muy bien entonces esperando que hayamos aprovechado el tiempo nos vemos la próxima semana